Música Para Lourdes, Panamari, Panamari, Panamari La acordeón cantillo y remontada ayer Recordando aquellos días en mis rodillas y diez En la granja San Antonio horas felices pasé Con esa novia lejana que siempre recordaré Años de la distancia de mi pano se alejó Pero yo nunca me olvido de aquel mi primer amor La casa de Andra se puló de campo al atardecer Y un dos y nada lloraba ¡Para vos y sabrame! ¡Para vos y sabrame! ¡Para Lourdes, Panamari, 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 Panamari! ¡Para la gente de Huaybun! ¡Está sonando, preferido! ¡Para el de Coco! ¡Ahí está! ¡Aguante! ¡Aguante el reportamento de Figueroa! ¡Vamos! ¡Gracias, F. por invitarme! ¡Aguante el reportamento de Figueroa! ¡Gracias! 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 ¡Arriba no más! ¡Amiguel, Silvia, lo인지! ¡O Buguelo! En el Parán, en el cariño más bonito que en la ciudad conocí Fue su corazón tan grande como en su sol Ya que un día le diera frío al que existir Tuve que partir y apenas resistir a caminar Conmigo loco, era que el amor no me dejaba continuar Y por el cristal es para no llorar Y ahora, lo canta Santiago, canta y dice Por el día yo no estoy, por el día yo no canto De mi pecho te guiaste para siempre Vente, vente, que tiene que dar Tu ausencia se siente mal Por el día yo no estoy, por el día yo no estoy contigo Si en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo, como sucedió Que el destino de tus brazos me arrojó Y no para ti Yo no estoy, por el día yo no estoy contigo